Sus seguidores pensaban de él que era Jesucristo en su segunda avenida, o Lucifer ascendido de los infiernos, o el quinto ángel del apocalipsis, o el quinto Beatle, que para ellos igual daba. Pero era más sencillo que todo eso, o más complicado según. Era Charles Manson de los asesinos en serie norteamericanos el más raro e inquietante de todos, que ya es decir. Nacido en 1934 en Cincinnati, Ohio, de madre adolescente y padre que siempre se negó a reconocerle, su infancia fueron recuerdos de continuas mudanzas, habitaciones de motel destartaladas y padrastros que perdían la calma con él al segundo trago. Esto explicaría que la adolescencia y primera juventud de Charlie fuesen una sucesión de reformatorios y prisiones de los que salía para enseguida volver a entrar acusado de robo de vehículos, falsificación de cheques, atracos a gasolineras y muchos otros delitos. La cárcel para Charles Manson fue lo más parecido a un hogar que nunca tuvo, hasta que a la edad de 32, durante uno de sus contados periodos de libertad, fundó en San Francisco su propia familia. Con la peculiaridad de que no era una de esas familias que el día de Acción de Gracias se sientan a la mesa frente a un suculento pavo, como en un cuadro de Norman Rockwell. La familia Manson la formaban jóvenes, normalmente por debajo de los 20, muchos de clase media tirando alta, la mayoría chicas, todos resentidos con sus mayores y fascinados con el pasado carcelario de Charlie, al extremo de hacer cualquier cosa que les pidiera, incluido el asesinato, como se demostró en el verano de 1969. La noche del 9 de agosto de ese año, armados con cuchillos y un revólver, cuatro miembros de la familia Manson, tres chicas y un chico, irrumpieron como sombras sedientas de sangre en el 10.050 de Cielo Drive, en Bel Air, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Allí vivían el director de cine Roman Polanski y su mujer, la joven actriz Sharon Tate. Aquella noche Polanski se encontraba fuera del país, único motivo por el que salvó la vida. No así su esposa, brutalmente asesinada por los miembros de la familia a pesar de su avanzado estado de gestación. Igual suerte corrieron la pareja formada por Wojtek Frikowski y Adigail Folger, amigos de los Polanski, y Jay Sebring, exnovio de Sharon Tate, presentes todos en la casa la noche de autos. Una quinta víctima, Stephen Paren, también resultó asesinada. Paren, de 18 años, había ido a visitar al guarda del 10.050 de Cielo Drive, William Garretson, conocido suyo, para intentar venderle una radiodespertador de segunda mano. Paren murió por cruzarse con los asesinos cuando abandonaban en coche el lugar, mientras Garretson sobrevivió por ocupar una estancia lo suficientemente lejos de la residencia principal para pasar inadvertida a los miembros de la familia Manson. Sobrevivir a la matanza, eso sí, le convirtió para la policía en el principal sospechoso, al menos hasta la noche siguiente, cuando un crimen de similares características se cometió en el 3301 de Waverly Drive, en Los Feliz, otro exclusivo barrio de la ciudad de Los Ángeles. En esta ocasión, las víctimas fueron el matrimonio formado por Leno La Bianca, presidente de una cadena de supermercados, y su mujer Rosemary, propietaria de una exitosa boutique de moda. A diferencia de la noche anterior, Charles Manson sí acompañó a sus adeptos hasta el domicilio de Los La Bianca. De hecho, fue él quien entró en la casa y los ató, para enseguida abandonar el lugar y reunirse fuera con sus violentos acólitos. Un joven y una joven que habían participado en los crímenes del 10.050 de Cielo Drive, más una tercera chica que se estrenaba esa noche como asesina. Manson ordenó a los tres que entraran en la casa y pintasen el cuadro más espantoso que hubiese visto nadie. Eso hicieron. La policía de Los Ángeles tardó tres meses en reconocer la posibilidad de que uno y otros sucesos tuvieran relacionados a pesar de haberse cometido en noches consecutivas, ser las víctimas blancos de clase acomodada de Los Ángeles y emplear los asesinos, una hazaña nunca vista antes por los investigadores. En descargo de estos, cabe señalar que trabajaron en la resolución del caso sin un móvil convencional, como podía ser el ajuste de cuentas o el robo. Acertó Roman Polanski cuando recomendó a un responsable de la investigación. Si buscara un móvil, buscaría algo que no encajara con el patrón habitual con el que acostumbran a trabajar como policías. Algo mucho más raro. El móvil resultó tan raro que no figuraba ni en los manuales ni en la jurisprudencia. El Helter Skelter. Helter Skelter son muchas cosas. Es un tobogán en espiral, es una expresión que en inglés significa alboroto o confusión, es una canción de los Beatles e iba a ser, según Charles Manson, la guerra de todas las guerras, la que iban a desatar los negros contra los blancos hasta liquidarlos. Para precipitar el Helter Skelter, Charlie había ordenado a los suyos que en la escena de los crímenes de los casos Tate y la Bianca pintaran con sangre sendas referencias a los cerdos, término con el que los militantes de las organizaciones negras más radicalizadas se referían despectivamente a los miembros del establishment blanco. Manson pretendía hacer creer así que los autores de los crímenes habían sido afroamericanos, lo que desataría las iras de la población blanca que entraría a sangre y fuego en las barriadas negras, cuyos habitantes era previsible que no fueran a quedarse de brazos cruzados. Según esto, Manson habría elegido al azar a sus víctimas, un total de siete, para que le sirvieran de factor detonante de la espiral de violencia. ¿Y los miembros de la familia, todos blancos? ¿Qué iba a ser de ellos una vez desatada la acción, reacción, aniquilación? Podían permanecer tranquilos. Charlie decía haber hallado una solución en la lectura lisérgica del capítulo 9 del Apocalipsis. Allí se habla de cuatro ángeles con rostro de hombre y pelo de mujer armados de corazas de fuego y de cuyas bocas salen azufre y llamas. Los cuatro ángeles eran los Beatles, las corazas, sus guitarras eléctricas y el azufre y las llamas, las letras de sus canciones. En Apocalipsis 9 también se cita a otro ángel, portador de la llave del pozo del abismo. El quinto ángel, según Manson, era él mismo. Charlie también había hecho creer a los miembros de la familia que sólo él y algunos indios del desierto de Death Valley conocían la gruta de entrada de una ciudad subterránea con muros de oro, ríos de leche y miel, árboles de frutos prodigiosos y un agradable clima los 12 meses del año. Allí aguardaría la familia hasta el genocidio total de los blancos. Racista como era, estaba convencido de que los negros no sabrían gobernarse solos. Cuando se convencieran de su incapacidad, él y la familia saldrían a la superficie para hacerse dueños y señores del mundo. Era el sueño, en fin, de alguien que en su imaginación jugaba a prender fuego a las ciudades. La demostración del Helter Skelter como móvil de los asesinatos fue un empeño casi personal de Vincent Bugliosi, fiscal del caso Tate LaBianca, quien contó con el valioso testimonio de Linda Casabian, una miembro arrepentida de la familia. Finalmente, Bugliosi logró convencer a los miembros del jurado que condenaron a muerte a Manson. Este, sin embargo, tuvo suerte. En 1972, el estado de California abolía la pena capital. Manson moriría en prisión de parada cardiorrespiratoria el 19 de noviembre de 2017. Durante todos esos años, numerosos estudiosos de la mente le sometieron a observación llegando a la conclusión de que se trataba de una rareza psiquiátrica. Algo parecido podría decirse de los chicos y chicas que hasta su muerte le escribieron cartas declarándoles su más rendida admiración, pidiendo incluso su admisión en la familia. Disuelta esta, hubieron de conformarse con uno de esos pósteres, pegatinas o camisetas de su ídolo que cualquiera puede comprar todavía hoy en no pocas tiendas de los Estados Unidos. En ciertos submundos contraculturales, Manson haría realidad su sueño, ser más popular que los Beatles y Jesucristo. Descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón Laglo a Lilla. ¿Quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? ¿Aburrido? ¿Dibujos? Pues ha llegado la historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico. Gracias por ver el video.